Bienvenidos chicos y chicos de youtube a un nuevo vídeo de persian night o algo así creo nunca me acuerdo los nombres estos persian nights and of wonders casi nada bueno salimos fuera y continuamos para aquí vale correcto lo de la ciudad desolada supongo que fue el último trofeo que me saque o algo así de radian city no la ciudad radiante no desolada se ha radiante vale perfecto vale pues continuamos desde aquí una marca 19 en la rueda del carro que estar aquí fíjate en esta esquinilla vale 19 32 la virgen santa qué cosas 19 32 aquí vale en el edificio vale vamos a interactuar con las almohadas cogemos un trozo desgarrado ampliamos la cesta de la compra la cesta esto no podemos moverlo al cepillo no el carro retrocedemos y retrocedemos por dos el armario abierto aquí el cepillo con la con el material derramado aquí ahí está cogemos como un poquito de cola vale hacemos zoom en la tabla en la mesa vale no esto tiene que ser aquí exacto porque así tenemos cuchillo vale volvemos a la ciudad desolada en el barril derecho le metemos un navajazo que no veas cogemos el tapón vale almohadas quitamos esto conseguimos una cosita el gato usamos el gato con la rueda vale interactuamos hasta que podamos levantarlo quitamos la vale le juntamos cola y pegamos no solamente es juntarlo si vale retrocedemos dos veces correcto vale usamos en la mesa la madera que la vamos a agujerear vale y cogemos un palo me lija en el vidrio vale tengo la rueda y salimos usamos la rueda en el eje y encima le ponemos el palo correcto correcto vale interactuamos con el carro y nos vamos a hostia eso me sirve de puente la virgen venga nos vamos al suburbio aquí tenemos la marca número 20 de 32 por encima de la luna roja a la derecha ahora lo veremos a ver la luna roja estoy mirando ahora mismo por si lo viese por encima de la luna roja la luna roja es esta hostia está aquí la virgen algunas están o yo estoy cada vez más ciego o algunas están muy bien escondidas vamos a ver el diálogo hola hola me ayuda me ayuda ¿cuántos de ustedes están ahí? ¿dónde están todos los ciudadanos? por favor ¿puedo? no tengo nada que decirle no, 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 no mi bebé ella volverá cogemos las flores vale pilar central nos voy a tirar no creo que muchos ciudadanos se acuerdan con esa lógica fuera de servicio cogemos los guijarros vale usamos el palo para levantar esto y tenemos una escena hop para resolver ya sabéis como va esto buscar las piezas y todo esto encima podemos hacerlas que no fallamos es decir pulsando x como si no hubiera un mañana bueno me parece genial una por aquí una por aquí ya está y me falta la verde perfecto estas son las mejores en las que puedes machacar sin miedo a a que se te joda vale el tolbag vale vamos a abrir esto perfecto vamos a llegar al caucho también perfecto esto lo tenemos que quitar leemos la nota muy bonita vamos a ver ganzúa con la cerradura vale vamos a ver tenemos que intentar que coincida vale o sea switch ahí está soy un fucking genio vale salimos hacia doctor well alley y ahí hay un una batalla vale como siempre hay que buscar los símbolos que no son iguales arriba que por ejemplo es esto a la izquierda ahora uno dos tres cuatro cinco seis y la tercera hostia a ver la tercera del medio arriba a la izquierda arriba a la derecha abajo a la derecha abajo a la izquierda media uno y media tres bla 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 te gancé vale marca del palacio la veintiuno en la pared de entrada dos puertas tapiadas correcto rueda de la pared derecha vale retiramos la sierra retrocedemos apagamos la máquina del medio bueno nos vamos a la máquina del medio vale este está bloqueado vale hay que quitar la rama ahí estamos bajamos la marcha verjeto cierra no esto hay que quitarlo de alguna manera marco de tirachinas no es que esto lo tengo que girar o algo si esto debería poner un palo o algo aquí no podemos usar la sierra no cierra no tampoco mi escama que para aquí no puedo usar aquí vale es que era más arriba ¿ves? vale tenemos el tirachinas goma con el marco de tirachinas ahí estamos guijarro vale pared derecha vale hostia tengo que quedar ahí está por culo cabeza vale ya tenemos eso aquí nada podemos hacer vale vale hay que tener cuidado con el escorpión vale vale está una caña está tirada está tirada la pobre vale vale recogemos las pinzas y retrocedemos por dos uno y dos vamos a ver pilar central las pinzas con el gancho vale a ver hoja para abrirlo y cortarlo vale tenemos un gancho doctor well vale engranajes ahí está vale los tengo enganchados caminamos hasta el pozo toma niña únete vale tengo vale y la puedo subir ¿no? vale por lo menos la hemos conseguido rescatar ¿es tu nombre Sheeran de alguna chance? sí señora ¿cómo sabías de eso? tus padres están terriblemente preocupados de ti usualmente soy mejor en hiding vamos a casa de casa vale nos damos la llave gracias pero antes quiero esto la 22 de 32 cogemos la llave del papa vale a la izquierda en el gabinete le veremos la llave jarra plato de agua y sal vale jarra caja tercera derecha recogemos los guantes perfecto ampliamos el altar de la parte trasera las botellas las pinzas botellas y pinzas las notas hasta que se muestren una casilla ahí está nueva receta de pociones vale tenemos ahí una nueva receta de pociones regresamos por dos y nos vamos al 3 well ably zoom en la rueda en el inventario hay que usar el vale inventario vamos a quitar esto así y una muestra de veneno por favor ahí está que me pique salimos para atrás pilar centrar guantes con musgo vale a ver no vale genial todo que hay nada era cosa mía vale a ver pues ya supongo que así nos vamos botón hacia abajo y a crear pocis botón hacia arriba nunca en la lámpara está prohibido de seis alcohol con botella musgo con botella remover que está muy rico sal y mineral con el recipiente machucamos recipiente con la botella removemos veneno con la botella removemos no o va directamente ah no ya está jure a ver altar toma ácido con la botella y vamos a abrir cogemos la reliquia y retrocedemos por dos una y dos caminamos para el pozo y utilizamos la reliquia con la ranura vale vale a ver hay que conectar los símbolos vale esto creo que era lo típico de rotar así exacto verde una L invertida vale el púrpura y la azul pues sin más vale pues para abajo y nuevo trofeo que nos llevamos trofeo ahí estamos perfecto el número 23 está en el centro sobre la puerta esta se ve claramente la 23 esta no tiene problemas divisionado levantamos la palanca levantamos el cuerpo la llave luego la llama la chaqueta mapa retrocedemos por dos una dos a la residencia palanca con la caja te voy a robar todo lo que tienes me llevo tu petardo de feria gordo altar vidrio rojo ponemos el mapa recogamos el mapa y nos vamos para adentro vale aquí vamos a ver cuánto hacemos porque ya nos queda nos quedaría uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis siete dieciocho nos quedan unos dieciocho vale o sea si me hago nueve más el próximo día platinaríamos si me hago nueve partes más vamos a ver ¿no? porque nos quedan unos diez minutillos pero bueno vale adelante derecha centro izquierda derecha la marca del palacio está a la derecha en la grieta es muy difícil mira está ahí bueno tampoco es tan difícil de ver la 24 ojo con estos pasadizos y recoger las los coleccionables estas marcas porque creo que luego aquí no podremos volver si nos saltamos bueno si nos saltamos esto ya malamente vale usamos el petardo le metemos fuego y y al palacio vale la 25 32 que como veis ya vamos avanzando bastante estamos en los dos pozos está a la derecha del pilar central entre las grietas en el piso están todos aquí secuestrados entre las grietas ¿es aquí? no aquí no tiene que salir pic a ver no hemos dicho esto resulta más difícil de ver por ejemplo ¿no? entre las grietas hostia mírala madre mía 25 a 32 se flipan un poco vale recogemos el marco vale retrocedemos cajones retiramos la llave ¿cómo estoy supposed to reach it? la llave cofre hierro vitrales los ponemos aquí vale y esto hay que hacer el puzzle ¿no? vale rojo y el azul cambiamos vale rojo y el verde con rojo y verde verde y el amarillo vale caminamos hasta el pilar central usamos el marco con la ranura y ya tenemos otro puzzle vale vale a ver cómo es este puzzle fila 1.2 vale fila 2.4 fila 3.2 y 6 fila 5.4 fila 5.4 este aquí ya sí ahora sí prison break perfecto trofeito que nos vamos a llevar a poder a cena vale prison break nos hemos librado de todo esto dos trofeitos más de historia esto sigue avanzando el siguiente será hablar con Darius y finalizar las conversaciones portal split ¿sabéis? nada es saltárselo con skip solo X vale interactuamos con las cajas vale orificio de la pala para escalarlas vale la barra y salimos bueno era mejor por las escaleras ¿verdad? si te hubieras esperado vale pues vale aquí traemos la 26 el piladerno el piladerno apenas a la derecha de la cabeza de Dario míralo vale hablamos con el colega y le agotamos la conversación cuéntame tu vida hijo mío bueno el otro ya me ha contado ¿verdad? vale mesa de piedra interactuamos para quitar mierda recogemos la bolsa la bolsita retrocedemos zoom en la puerta el pasador de la cerradura retrocedemos pasador con la bolsa vale y tenemos una carta y una llave vale perfecto armadura tenemos coleccionables ¿no? de alabarda no sé vale estos sí son de los que de los que petan a la vista entonces vamos a intentar tener cuidado mirando un poquito a ver qué hay por ahí no hay esta una almohada no hay esta esto falta alguna figura más eso no es lol ahí empezamos a tener problemas Hanjiva ya vimos ya nos va a desmayar ¿ves? bueno a marear mientras nos demos hacia arriba da igual lo que tardemos vale ya empezamos con los problemas a ver amphora gauntlet oil lamp lamp para aceite es que la cosa no es que no sepa lo que es es que no lo voy a ver mira la lámpara aceite ¿ves? es que todo me parece lo mismo tío la lámfora y el gauntlet ¿qué significaba gauntlet tío? mira que me quiero acordar pero era una pieza de armadura creo algo a ver que recuerde gauntlet es un guantelete eso tío estoy fatal yo ay sé que son ya muchas cosas un guantelete vale un guantelete estos son guanteletes ¿no? ah vale esto es un guantelete madre camul hijo deja las drogas vale cogemos la alabarda perfecto salimos para atrás nos vamos a prisión zoom en el cofre eso para traerlo y una lima sala de guerra puerta puerta la llave al palacio foyer ¿qué diablos? ¿qué diablos? ¿cómo vamos a entrar? vale cogemos las ramas sello solar para mí nos vamos a la sala de guerra aquí no podemos hacer mucho rojo mural el candado la lima para el candado vale vamos a ir a solar con la madura abrimos la caja y recogemos la espada por décadas vale nos ha hecho un guardado y no sé si dejarlo hasta aquí porque nos queda palacio foyer que es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho once como mucho hacer una más como mucho vale usamos la espada con las ramas y fuera cristal vale aquí hay otra marca aquí vale el número veintisiete vale recogemos el sello vale volvemos a ver que más cosas ah vale si una joya vale vale perfecto cogemos otra vale sello estrella y sello solar bueno pues esta tiene que uff un puzzle no me gustan los puzzles uff esto es aleatorio buf es aleatorio vale esta sería una pero luego tengo que mover la otra solo tengo un camino ¿no? ah vale calla vale con esto ya puedo mover esto y ahora sí ya está fácil bueno fácil más o menos no Darius Darius vale sacaremos este trofeo Zavet dios el rey está un poco a la mierda el rey ha muerto es el príncipe bueno larga vida el rey detrás de la tela sobre la ventana vale 28 recogemos el emblema y la figurilla vale retrocedemos piezas de mosaico dos le cortina para recoger o sea para usar el emblema interactuamos vale hay que conseguir la matriz antigua vale 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 con la figura y volvemos a salir de vuelta por dos uno y dos a la sala de guerra vale pues lo vamos a dejar hasta aquí porque ya lo que nos queda sí que lo podemos hacer el próximo día en un solo vídeo yo creo ya el próximo día platinamos nos vemos en el próximo vídeo director que si os lo paséis muy bien hasta pronto chao bye bye hasta otra chau y y y y y y y y Gracias.